Hola que tal a todos, bienvenidos a su guía de instalación de mods, en esta ocasión les traigo el mod de... ¿Qué es lo que hace este mod? Modifica la apariencia de los VEIGAR y BOOM dependiendo de su función. Pasemos a la instalación del mod, primero vamos a descargar el archivo, el enlace lo puedes encontrar en la descripción del vídeo. Simplemente extraemos el contenido del archivo en la carpeta donde se instalan los mods y listo. Gracias por quedarte al final del vídeo, te invito a que me sigas en mis redes sociales y en Discord, si no te has suscrito me ayudarías mucho dándole al botón suscribirse. No olvides darle me gusta y comentar el vídeo para cualquier duda o sugerencia.